Guerrera de Universidad Católica y ahora sí, amigas y amigos de todo el Ecuador, comienza la final. Se complica, atención, y aquí se viene, Valencia, Valencia todavía, intenta abrir el juego hacia la izquierda. Atención que sigue Ibarra, y el centro que pasaba de largo, no llegó. Allá intentaban buscar a Calderón, aparece, es Valencia. Gracias a la gente que se está conectando a esta señal, unida dentro de las plataformas de QF Producciones y Públi TV acá, seguimos con los saludos de parte de Mendeches Team, allá en San Blas, en la provincia de Imbabura. Cuando continuamos acá con las acciones... Así es, entonces, Católica, Cómoda y Deportivo Ibarra, este partido, que llega gracias a la producción de QF Producciones y Públi TV. Atención que se viene el remate, intentaba Católica. Está mal detrás para Susana Basurto y la pelota que rechaza. Atención que se viene Caterin Vivas, la pelota le quedó en el campo de Católica. Ahí va Caterin y el centro por bajo, la pelota después del arco. Ahora sí, el remate por bajo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Ibarriño, gol de Ibarriño! Están celebrando, la dedican también para Jamie Pozo. Se pone por delante en el marcador. Ahí la podemos divisar, es San Rango, la que acaba de marcar. Que no quiere complicarse en estos minutos. Allá la búsqueda con Kerry, Kelly Herrera. Atención que esta puede ser buena. Allá se viene Herrera. Atención, salió también bien. Caterin Vivas que está cerquita. Y del primer palo, aquí se viene el centro. Natalia Calle que tiene que sacarla. Ya Patricia Sánchez que no pudo. Sin embargo, penal. ¡Penal! ¿Penal? ¡Penal, efectivamente! ¡Penal, penal! Y ahí la jugadora Patricia Sánchez le intentó pegar al arco, pero se interpuso una mano. Y ahí está. Una importante ocasión para que el conjunto del Super Deportivo Ibarra pueda irse al entretiempo con un marcador ya un poco más abultado. Divirtiéndole que no pueden invadir la cancha antes de que la pelota haya sido tocada por la jugadora del Deportivo Ibarra. Aquí se viene Chará. Emprendió Carrera. ¡Chará! ¡Gol! ¡Gol! Y por ahí es lo que nacen. Dos jugadas importantes. La una que finaliza en un tiro de esquina y la otra que fue convertida en un gol que la hizo la jugadora Jessica Andrango. Cuando vamos con más al ojo, muy buena colocación, tiene una muy buena potencia y veamos cómo le va. ¡Aquí se viene Maritzel! ¡Vaya voló Natalia Calligo, el horizontal! Finalmente. Tiene ahí, vivas, vivas, le esconde la saca, se abre al extremo, se entra ahí, ahí está la jugadora. Y se la perdió, va por poquito. Llegaba la tercera, me contaste José, que ya se dio cuenta la directora técnica de Católica, hizo una variante, ingresó Lisa Saltos por Salomé Mantilla y a la misma Lisa Saltos dejó atrás la jugadora Caterin Vivas. Jiménez Jiménez que la renueva para Valencia, la tiene ahí Jiménez Jiménez, dispara al arco y ahí está, pero afloja la portera Valencia del conjunto de la pelota. Nicole Valencia y ahora sí Giselle Giler dice que comienza los segundos, 45 minutos. Jiménez Jiménez que la proyecta para el ataque, ahí la tiene, trazo largo al arco. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Pamela Caco pone emoción a este partido! En este segundo tiempo empezaba a hacer mejor las cosas Católica. Cayó un momento en una desesperación, perdió mucho el balón, ahora trató de ordenarse más, pudo mantener ya la posición de la pelota, intentó hacer más partícipe a Kerlin. Ahí la proyecta rápido para la jugadora Nicole Valencia, Nicole Valencia que ingresa al área y ahí se resbalaban y se juega, después no pasa nada, recupera el nuevo Nicole Valencia, proyecta de nuevo la tiene ahí Maricel Cazares. Cuando observábamos ahí una salida rápida y creo que fue objeto de un pisotón. Cuando observamos ahí un tiro de esquina cobrado rápidamente por el conjunto del Deportivo Ibarra, la sacó de la línea la jugadora. Milena León y Valentina González. En la tablita porque si después nos confundimos de acá, prácticamente se le acabó los cambios del conjunto de la universidad. Hasta el momento el Deportivo Ibarra se está quedando con el campeonato del ascenso femenino, sin embargo aquí se viene Caterin Vivas, Caterin, Caterin, el remate, se fue por un costadito nada más, por si acaso. Ahí está Nicole, atención que se viene el ataque, por allá empieza a correr también Maricel Cazares, sin embargo no suelta el balón, el cuadro de Nicole Valencia, atención aquí se viene, se fabricó autopase, llegó justito con las piernas por delante, pero logró hacer Susana Basurto, Nayeli Chará e Ingrid Caterin. Maricel Cazares, Maricel Cazares, se se va de una, se de otra, voy a estar algo malo, no puede hacerse la baja, lo frente al arco, el pórtico ahí le dijo no, el parante le va a ir rápidamente la defensora del conjunto del Católica, la bota por un lado para que sea tiro de esquina, qué linda jugada, se llevó de tres jugadoras y prácticamente ya con eso se cesaba con bronce. Patricia Sánchez que va a tener la nomada ya, tiempo cumplido, y ahora sí, amigas y amigos de todo el Ecuador, termina este partido aquí en el Estadio General Rumiñahui, las chicas del Deportivo Ibarra pueden gritar campeonas finalmente, ha ganado el Deportivo Ibarra y se queda con el trofeo del Ascenso Nacional Femenino 2021.